Hola a todos, bienvenidos una vez más a la guarida del mañana. Ya sabéis que este es el podcast donde recogemos las noticias más relevantes de la actualidad superheróica y que como cada semana estamos aquí para charlar de ellas un poco y ver qué es lo que os ha parecido a vosotros. Soy Dani López, por si no me has reconocido todavía o por si es la primera vez que escuchas el podcast, y estoy aquí con los dos colaboradores habituales. Hola, don Sergio Pacheco. Buenas. Y también con Panda. Hey, chicos. Y sin ventilación, ya una vez hechas todas las presentaciones, arrancamos, comienza la guarida del mañana. Pero antes de entrar en las noticias, vamos primero con los comentarios que nos habéis dejado la semana pasada. Y como siempre, don Pacheco, ¿qué es lo que tenemos? Pues queríamos destacar dos comentarios. El primero es el usuario que se llama Jaime Madrox, o Madrox, supongo. Madrox, Madrox. Es un personaje cómic. Ah, vale. No lo sabía. El hombre múltiple. Ah, curioso apellido. Que dice, respecto al tema de los cambios de identidades, no me molesta si se sirve para contar una buena historia. Como todo, mismamente la serie de Miss Marvel me parece maravillosa y el tema del legado está muy bien utilizado. Pues sí, la verdad es que yo de Miss Marvel no he leído la serie propiamente dicha, pero sí que la he visto en apariciones en otros lados, en el adelanto que hice en donde la nueva serie de los Vengadores, donde aparece ella, y también en Spiderman, y creo que, bueno, para quien no lo sepa, Miss Marvel, el nombre pasó, dado que Carol Danvers pasó a ser la capitana Marvel, ahora una adolescente que es fangirl de Carol Danvers ha pasado a ser la nueva Miss Marvel. Sí. Una inhumana, además. Sí. Y además con la adición de que es musulmana y eso le da variedad al cómic. Hombre, también es bastante más joven. Sí, es bastante más joven, es mucho más joven. Bueno, no sé qué edad tiene exactamente, pero tendrá 15 o 16. Yo creo que está en el rango de Miles Morales. Sí, exacto. Sí, yo he leído solo una pequeña aparición que hace en dos números de Spiderman, pero dejan bastante claro que al propio personaje le parece importante lo que hizo la anterior Miss Marvel, entonces interpreto que ya son conscientes del legado y por ende lo respetarán más. Me parece que está bastante bien hecho. Bastante curioso el hecho de que un nuevo personaje sea fan, o sea, sería incluso fanboy, que es muy fanática de la propia Carol Danvers. Me parece bastante curioso. Sí, la verdad es que está bien. Pues nada, gracias Jaime por tu comentario. Pasamos ahora a otro. Y el segundo comentario que queríamos destacar es el de Bucky, que resumidas cuentas, debido a un comentario que hicimos nosotros en el anterior podcast, nos dice que Iron Man 3 es más relevante de lo que podría parecer porque la inseguridad de Tony Stark en la era de Ultron y que es lo que desencadena todos los eventos de la peli, está explorada en la propia Iron Man 3. Panda, ¿qué opinas al respecto? Yo estoy más o menos de acuerdo con Bucky. En la era de Ultron, es decir, un poco la puerta de acceso para la Bruja Escarlata es Tony, jugando con sus paranoias de espontelar Nueva York. Además, todo el problema de crear Ultron es Tony junto con Bruce intentando buscar una manera de dejar el trabajo de superhéroes y de hecho, parece que los Vengadores están funcionando más bien sin él, salvo crisis muy grandes y más como que él lo que está haciendo es aportar gadgets, apoyo logístico, cosas así. A ver, yo lo que creo es que si bien es cierto que sí tiene su importancia, a lo mejor no tiene tanta importancia en sentido a lo que tienen otras pelis del universo Marvel. Quiero decirte, de la segunda fase, salvo Thor, que sabemos que Thor es su propia movida, el Capi tiene una influencia mucho más directa en los sucesos de la era de Ultron. En el caso de Iron Man 3, para las repercusiones tan gordas que tuvo, en Ultron sí que barrieron mucho de lo que era debajo de la alfombra, ¿sabes? Ese es el problema gordo que yo lo veo a Iron Man 3, es decir, pasan un montón de cosas y nunca hubo ningún personaje del universo Marvel de cine que o acudiese en la ayuda de Tony o que hubiese una referencia después a eso. Pero bueno, también solo se puede aplicar a Thor, es decir, hubo una crisis super bestia en Londres y nadie vino a ayudarlo. Eso es un problema que llevan teniendo incluso de los propios cómics, porque es que no puedes meter personajes todo el rato, porque la gente se va a quejar de que hay muchos personajes. Sí, pero es que me parece súper lógico, es decir, no me hubiese parecido tan normal que hay una crisis super bestia en Londres y Thor está dándose de tortas con un montón de gente y que aparece ahí el Capitán o Tony Stark con la armadura, ¿no? Lo que pasa es que, yo también pensaba así, pero es que la acción que transcurre en Thor en Londres tampoco es tanta, o sea, es bastante poca. No pasa tanto tiempo. Y lo que pasa es, los superhéroes están en Nueva York, entonces tampoco hay tecnologías que permitan el teletransporte o moverse muy rápido de un sitio al otro, entonces como te lo pueden justificar con Thor al menos en el caso de que no hay superhéroes en Londres. O sea, si tuvieses a Capitán Britania, por ejemplo, podrías meter a superhéroes ahí, pero es que fue llegar, que aquello se destrozase y después desaparecer. Sí, aparte, el combate final de Thor es muy autocontenido, o sea, no estamos hablando de grandes crisis como la de Los Vengadores 2 o como la de Iron Man 3. Es que en Iron Man 3 es una crisis gorda porque pasa tiempo, no es solo el acto final, sino que lo del mandarín y el atentado y todo eso pasa mucho antes. De todas maneras, Baggy, y ya cerrando con tu comentario antes de pasar a las noticias recientes, queremos decirte que no es que quisiéramos decir que Iron Man 3 no tiene ningún tipo de significado ni ningún tipo de importancia, sino que para lo que debería significar o para lo gordo que era, Marvel barrió mucho debajo de la alfombra, bajo nuestro punto de vista. Y la primera noticia a la que vamos a hablar hoy, y era algo que nos pedía mucho, es el caso de la portada del Joker para Empire. Y es que si bien ya habíamos visto al Joker en una imagen previa, esto de verlo más caracterizado y con su chaqueta lila, larga y esos pantalones de chándal es algo que ha chocado a muchos y, como no, nosotros también tenemos una opinión al respecto. Panda, ¿quieres empezar tú? Bien, hace algunos meses, cuando yo me enteré que Jared Leto iba a ser el Joker, me alegré mucho, porque, joder, Jared Leto de verdad que es un muy buen actor, es decir, está en Requiem por un Sueño, el Club de la Lucha, el último, de hecho, por lo que ganó un Oscar como actor secundario en The Last Buyer Club, es un papelón muy genial, ¿vale? Y dije, joder, puede ser un gran Joker. Y además en Escuadra de Suicida, que al principio es una cosa interesante, ¿no? O sea, antihéroes y villanos forzados a hacer misiones. De hecho, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hasta que empecé a ver imágenes. La idea suena muy bien, o sea, el papel, tú dices, Jared Leto como el Joker. Sí. Y además, ya lo he dicho en más de una ocasión en el podcast, yo me esperaba un Joker muy clásico, me esperaba un Joker muy... Y no, es que... No, no, o sea, es terrible, es decir. Es terrible. Y yo soy muy abierto a un poco la renovación y reinterpretación de héroes, porque entiendo que lo que se usaba en los 60 y lo que se usaba en los 80 y lo que se usaba en los 90 no es lo mismo que se va a usar ahora, y lo entiendo, ¿vale? De hecho, yo disfruté muchísimo el Batman de Nolan, por ahora me parece de las mejores actuaciones de cómics que se han hecho. Muy contento con el Joker, aunque hay mucha gente que todavía guarda con mucho recuerdo, con muy buen recuerdo, el Joker de Nicholson, que es muy bueno. Yo soy de esos. Pero bueno, por ahora, muy contento con todo ese tema. Pero no estoy nada contento con, al menos en el aspecto visual con el Joker, es decir, de Jared Leto. No, vamos a ver, la actuación no podemos juzgar, porque no ha salido prácticamente nada, pero vamos a ver, dos imágenes te sirven para saber cómo va a ser el aspecto visual. Y es eso, a pesar de que pueda salir con otro aspecto en la peli, porque sí que se han filtrado imágenes de rodaje, la que lleva un traje blanco y tal, independientemente, o sea, parece más reinventar, por el hecho de reinventar, y no simplemente hacer ajustes para que quede bien en la gran pantalla. No estamos hablando de un caso del Capitán América. El Capitán América, en la Era de Ultron, lo han rediseñado un poco para que quede mejor en la gran pantalla y no sea un traje como el que vimos en la primera Vengadores. Pero no entiendo todavía por qué la raya roja de en medio no le llega hasta la parte de abajo. No, no, bueno, al más bien de eso. Pero quiero decir, eso son cosas muy puntuales. Estamos hablando de un caso en el que han reinventado todo tanto que en mi caso poco hay para que pueda reconocer al Joker. Quiero decirte, no, no, si a mí me lo ponen y salvo por la piel y el pelo, me dicen que es el Joker, no me lo creo. Es que el problema es que lo que te va a entender en estas imágenes de su aspecto es, para empezar, sí, bueno, puede estar loco y está muy malo y tal, pero básicamente es un señor, o sea, es un gánster del barrio, lo cual no es para nada lo que es el Joker. Es decir, el Joker es un señor que lo que hace es infunde el miedo, el caos y el terror, y con eso, pues sí, puede tener una banda callejera, pero desde luego no va a ser una banda al uso. Pero es que la cuestión es que mucha gente me está diciendo, oh, es que había que reinventarlo. Es que, primero, ya el Joker de Ledger ya estaba reinventado, sobre lo que es el Joker clásico, ¿vale? Ya estaba bastante reinventado. Pero mantenía las líneas básicas, que soy un agente del caos y tenía cosas que todavía mantenía de lo antiguo. Es decir, lo que está reinventado es que, vale, por ejemplo, no usa de la risa, ni tiene la piel blanca, ni tal. Pero estaba, lo esencial estaba. La cuestión es que yo, que siempre he sido muy detractor del Joker de Ledger, detractor en el sentido de, me parece que podían haber ido más a esos ingredientes clásicos. Yo estoy diciendo, joder, aquello era una maravilla comparado con lo que nos están dando ahora. No estoy hablando en términos de actuaciones, ¿vale? En términos de actuaciones, el Joker de Ledger es excelente. O no creo que haya nadie sobre la faz de la Tierra que pueda dudar eso. Estoy hablando en términos de que me da mucha rabia, igual que me da mucha rabia con el Doctor Muerte de los Juegos Fantásticos, que llevemos varias versiones, tal, y todavía me digan, es que no se puede adaptar bien al cine, tío. Pero, vamos a ver, no todo, el Joker de Nicholson era lo más clásico que teníamos hasta el momento, y es una versión muy clásica, pero aún así, no es una versión clásica, clásica, porque no tenemos capucha roja que cae a los químicos, que cae... Se pueden hacer 20.000 versiones, aún así, clásicas del personaje. Y la prueba está en los Arkham, en los videojuegos Arkham, porque te han narrado todo el origen del Joker clásico, porque te narran todo lo de capucha roja y tal, y no se parecen nada, por ejemplo, al Joker de Nicholson. Entonces, a mí el hecho de que, digan, es que tenemos que reinventarlo... No, no tienes que reinventarlo. Ahora mismo, con hacer algo muy clásico, ya estás reinventando, porque no hemos visto un Joker clásico, supuestamente, desde el 89, y desde el 89 ni siquiera era tan clásico. No, no, vamos a ver, o sea... Y es clásico ahora mismo ese Joker, porque tiene un montón de edad y lo han visto muchas generaciones, pero de hecho, las cosas como son, el Batman de Tim Burton era anticanónico totalmente. Es decir, de hecho, lo que pasa es que funcionó tan bien que después marcó tendencia a muchas cosas de las películas de Tim Burton en los cómics. Pero, desde luego, o sea, ni la ambientación gótica, ni el... Muchas cosas no eran canónicas en aquel momento, pero funcionaron tan genial que poco a poco se fueron adoptando. Yo soy firme defensor del Batman de Tim Burton. Es muy bueno. Aunque, si lo ves ahora, al menos a mí, me suena quizás ya muy añejo, muy clásico. Es añejo, pero creo que era lo necesario. Era lo que necesitábamos en el momento para decir, oye, Batman puede ser una gran película muy taquillera y además bastante fiel al cómic en algunas cosas. El Joker mismo era relativamente fiel al cómic. En el Joker sí era bastante fiel. En otras cosas no. No, no, en otras cosas no, pero quiero decir... El pingüino, por ejemplo, no era nada fiel al cómic, pero... Pero no me desagradaba. No, no, a mí tampoco. A mí me gusta. Yo soy firme defensor del Batman de Tim Burton. Pacheco, coméntanos qué te parece a ti el Joker. A ver, yo es que tampoco le tengo tanto aprecio al personaje, pero lo que veo es, desde las primeras imágenes, aquella famosa que salió él con las manos en la cabeza, que se le veía sin ropa y tatuado, nunca me ha dado la sensación de que sea el Joker, sino algún loco por ahí que se ha obsesionado con el Joker. Porque ya me dirás tú, ¿por qué se tatuaría cosas como la risa o el jajajajajaja? No lo veo tan... O sea, no lo veo... Porque alguien... Es como si Batman se tatuase murciélago. No, no lo pillo. Hay una teoría conspiranoica. Ah, sí. Completamente absurda y surrealista de que dicen que... Primero, Ben Affleck no es el verdadero Batman, es un sustituto. Lo cual me suena a gente autoengañándose. Es Nate Wilson, dicen que es. O sea, que es Deathstroke. Claro que sí, por supuesto. Y es la manera en la que todavía mucha gente intenta autoconvencerse de que... De que este no es el Joker, porque además es un fan haciéndose... O sea, justo lo que queda de ser Pacheco, como que es un personaje que... No, la teoría que yo había leído y que es ampliamente conocida por internet, que es el culmen del absurdo, es que en realidad esto es Jason Todd, ¿vale? Ah, sí, es verdad. Jason Todd y que se volvió Tarumba por lo típico. Porque el Joker intentó matarlo y Batman no consiguió. Y en vez de convertirse en capucha roja, se convirtió en una especie de versión del Joker. Y lo último es que, claro, como Ben Affleck es Deathstroke y no es Bruce Wayne, en realidad, Christian Baird sigue siendo bad, va. Sí, eso es fantástico. Y entonces lo anterior de Nolan es canónico, y Brakeback, y Plop Twist, y... Es una maravilla de absurdo, es una maravilla de absurdo. Yo entiendo que no te guste lo nuevo, pero ¿por qué te aferras tanto al pasado? Asume que esto es lo que tenemos ahora. Desea va a empezar su universo con esto. No, no, sí. Ahora, si tú me dices que este Joker al final resulta ser un fan, es una pena. Porque opinaba igual que ustedes al respecto de Jared Leto. Y con Margot Robbie al respecto de Harley Quinn, es igual, o sea, me pareció un casting perfecto. Ahora, si me dices que este señor resulta ser que es un fan del Joker, oye, deja la posibilidad de que aparezca un buen Joker. Además. Al menos físicamente. A lo mejor después actúa y nos cae la boca a todos. Otra cosa que me saca en mis casillas es que en todas las apariciones hasta el momento, y digo todas, todas las apariciones públicas del personaje, públicas me refiero en términos publicitarios, o sea, tanto en el trailer, como en la primera imagen, como en estas dos. No, sale sin camiseta. O sea, el Joker es un tío que yo, en los cómics, creo que no lo he visto sin camisa. Es un señor elegante. Nunca. Señor elegante y bien vestido. Creo que, vamos a ver, Batman es mi tercer superhéroe favorito. O sea, está en mi top 3 de héroes favoritos. Tengo bastantes cómics de Batman. Nunca he visto al Joker sin camisa. O sea, o lleva su traje clásico o lleva una camisa de fuerza. Pero no va sin camisa, en plan, ¡ah! A veces lleva unos disfraces ridículos, pero es para hacer su movida turbia, ¿no? Sí, sí, pero quiero decirte que no es un tío, o sea, yo es que veo estas imágenes y tenemos delante la del abrigo largo, Lila, y los pantalones de chándal. Y es que, es que, me rechina a tantísimos niveles. O sea, me echa para atrás. Porque el Joker es un personaje que me gusta mucho. Y es un personaje que, como decía en el blog, en algunos comentarios, me encanta odiar. O sea, es un personaje que, aún sabiendo que es un puto genio del mal y un puto demente, yo leo el cómic y veo su puto plan malvado y digo, ¿qué he condenado? El jodido. ¿Sabes? Pero como, como, ¡ey! ¡Ey! Pues qué bien, qué risa. Pero, pero esto no. Esto me causa rechazo de, ¡josh! Qué puto asco de personaje que se muera. Yo no quiero que el Joker permanezca más de una película vivo. Yo quiero que se muera a tomar por culo. Y ya está. Y con perdón por quien le guste. Quiero decir, esta es mi opinión única e intransferible. No, no. A quien le guste, fantástico. Me parece estupendo. Lo que estoy diciendo es que yo veo a este personaje y a mí no me gusta. Me causa mucho rechazo. Yo además, o sea, había visto las imágenes de cuero completo con el, con el chándal sin zapatos. El, el abrigo de, de tres. De piel de cocodrilo. Sí, de piel de cocodrilo, Lila y tal. Y bueno, ahí está. Pero es que ahora me habéis enseñado la, la portada de Empire y es terrible. La de la electricidad, Lila y el Photoshop que hizo el, el, el becario. Dios. O sea, no, es que, a ver. Terminé por ir al cine porque estoy, estoy ya en esta mierda y ya no, no, no tengo salvación. Y a ver, porque al fin de acaso también lo quiero ver en movimiento porque en, de verdad, de verdad creo que ya el electro estuvo muy bien. La cuestión es que a pesar de que parezca que estamos echando mierda indiscriminadamente hacia la película, yo quiero que la película me guste porque me parece una apuesta arriesgada por parte de DC. Claro, y creo que además, no estoy seguro si, de hecho, iba a tener alguna, como, o sea, si la, la edad mínima de la película creo que iba a ser un poquito alta. No, es para mayores de 13 creo, creo que ahora es para mayores de 13. Entonces no va a ser nada especial. Pero bueno, no sé, tenía la impresión de que podía salir a eso, algo un poco más oscuro, violento, interesante, un poco con grises. Yo es que me parece que para lo que nos, o sea, DC siempre ha sido Batman Superman, Batman Superman, Batman Superman, Batman Superpan. Siempre ha sido Batman o Superman. Claro, pero porque nunca han llegado a ser lo del universo compartido. El universo compartido, es decir, ahora lo están intentando, pero es que es un poco extraño. Entonces, me parece, cuando supe que iban a hacer películas de la escuadra no suicida, dije, joder, algo diferente, y además algo innovador que no ha hecho Marvel, en el sentido de, aunque Guardián de la Galaxia, más o menos, estos son villanos, no son gente que le ha ido mal en la vida. No, son villanos, son locos, son dementes. Que quisieran hacer eso como primera película después de Batman V Superman, decía, cónchale, pues, qué guay, qué bien, qué he echado para adelante, que, y luego veo las imágenes y es como, ay, ay, me duele, me muero. No, y además era súper chachi el concepto porque, o sea, estás presentando a un montón de villanos que después puedes usar después para otras pelis. Es brillante, o sea, la idea es brillante. Pero está muy, creo, a ver, es que... Es tu opinión. Es mi opinión y a falta de ver la película, que queda todavía un tiempo inclusivo, tengo la impresión de que no están ejecutando bien. Es que es eso, vamos a ver, no estamos hablando de actuación, no estamos hablando de, oh, van a actuar horrible y no hay talento en esta película. De hecho, creo que hay mucho talento en la... Sí, estoy de acuerdo. Es decir, estamos hablando de Jared Leto, estamos hablando de... Margot Robbie, Will Smith. Sí, Will Smith, es decir, hay una calidad de actuación mínima. Pero tengo la impresión de que no va a ser en un estilo que me vaya a gustar. Y visualmente es lo que no, y habrá que ver cómo es la historia. Pacheco, ¿quieres decir algo para cerrar? Yo, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, no entiendo por qué DC, si es un universo compartido, por qué lo visual de Batman vs. Superman entra tanto por los ojos... Sí, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero después, esto no. Es decir, es que no, o sea, mi opinión, cada vez que salen imágenes nuevas, no cambia. Entonces, estoy esperando a que salga la peli, que con la misma Jared Leto me caiga la boca, ¿no? Pero... No, no, vamos a ver. Eso espero. Vamos a ver. Pero visualmente... La cosa es, a lo mejor, llega la peli, y resulta ser que todas estas imágenes eran mentiras, y el Joker nunca llevó a tu vasca, y esto es estupendo. Pero... O simplemente es un momento de la peli en el que tiene que, no sé, que hacer de matado, pero... De matado. Pero... Porque, bueno, de hecho, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que cuando se han filtrado imágenes del rodaje, sí se ve a Jared Leto con... Más caracterizado. Más típico, un Joker más típico. Pero claro, la promoción oficial es esto. Sí. Entonces, bueno. Pero es que es eso. Dentro de lo que es los cánones básicos del Joker, hay tantas versiones que podéis hacer, tío, porque el Joker, el Joker de Nicholson, poco tiene que ver con el de la broma asesina, que a su vez poco tiene que ver con el de los Arkham, que a su vez poco tiene que ver... Pero todos son una versión clásica del Joker. De hecho, vamos a ver, si lo que quieres es un Joker más, un poco más barrio bajero, es decir, Brian Acero tiene un... Sí, Azarelo y... Es un... Y Lider Mejo, creo, recordar. Un tomo único que es sobre el Joker, ¿vale? Sí. Que de hecho es un Joker más, eso... El aspecto de hecho es muy parecido al de The Hill Legends, pero va mucho más allá y es como más callejero. Harley Quinn es también... De hecho, cuando hay una escena que es él llegando al bar donde están los compiches suyos de la banda y Harley Quinn está bailando como stripper, ¿vale? Pero... Que es algo que parece que también veremos en la peli, por lo que se ve en alguna escena. Entonces, bueno, vale, pero incluso siendo un poco un tipo más de barrio bajo, no llega a este punto. Sigue habiendo algo básico todavía que se mantiene. No sé. No, sí. La cuestión es que, lamentablemente, para lo que nos gusta el Joker, creo que han querido reinventar tanto que reinventando tanto no vemos al Joker en muchos casos. Y es eso. Para mí no es cuestión de tener el pelo verde y la piel blanca y el abrigo lila. Porque para mí el Joker no es un tipo que solo tiene el pelo verde, la piel blanca y el abrigo lila. Porque así hay miles. La cuestión es que yo lo vea y me transmita. Lo importante es lo que me transmite, que es el Joker. A mí esto lo veo y en mi humilde opinión a otro le puede transmitir un montón. Pero en mi humilde opinión no veo al Joker. Confío en que la actuación del Eto transmita lo que no transmite la imagen. La cosa es, es tan simple como si no está roto, no lo arregle. Ya está, déjalo estar. ¿Tienes cuántos años de historia? El Joker, 75 a 70 años. 75 cumplió, ¿no? Es decir, ¿tienes tantos años? ¿Tienes que hacer esto nuevo? No lo sé. No es necesario. No, no, no. En fin, cerramos esto con mucha acritud y nos vamos a otra noticia. Y la segunda noticia que vamos a tocar hoy es un estreno que es igualmente esperado que el escuadrón suicida, creo yo, y es el estreno de Deadpool, que también llegará a cines el año que viene. Tenemos muchas novedades acerca de la película, ya hablamos un poco de nuestras impresiones al respecto hace un par de programas, pero es que ahora tenemos novedades concretas. Pacheco, coméntanos. Vale, como son unas cuantas vamos a ir paso por paso y nos comentamos y comentamos qué nos parece. La primera dice, por si habían dudas, Deadpool romperá la cuarta pared. No solo eso, también son conscientes de lo ocurrido en el quimero y el eslovesno y se asegurarán de despreciarlo. Es que vamos a ver. Y no quedaba otra. Muy necesario. Es que si antes hablábamos de lo del Joker, el Deadpool de X-Men de Orígenes no es Deadpool ni nada que se le parezca en absoluto. Qué terrible, y además, CGI del terror. No tengo nada más que decir. Ese baraca cíclope es una cosa. La cosa es, yo baraca cíclope, sí señor. Lo que pasa es que el CGI de esa peli, como se filtró sin efectos especiales, ya después como que le pusieron poco fuerza en hacerla. Poco o ninguno. O sea, vamos a ver, recuerdo con mucho cariño, no te sé las comillas, comillas, una escena que cuando, creo que es poco después de que lo ves, lo hubiesen puesto lo del amante unidad, y creo que es una escena que es de él delante de un espejo mirando la garra. Dios, sí. Recordar esas garras hechas con paint. Esa escena. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Porque además, yo creo que, yo nunca llegué a ver la versión esa preliminar que se filtró, nunca la llegué a ver, pero yo cuando, cuando vi las garras esas locas del terror, yo dije, esto no lo han cambiado desde aquella versión. ¿Lo han cambiado? Sí, lo cambiaron. Yo recuerdo, no vi la peli entera, no sé por qué, porque ahí tuve una copia de esa, de la versión sin efectos especiales, no sé por qué no la he visto, pero, he de decir que la escena en la que Wade Wilson, esto, la que todavía no es Deadpool, que es... Lo de las espadas. Sí, lo de las espadas, esa escena es la leche, esa escena sin efectos especiales, como, o sea, ver a Ryan Reynolds creerse tanto lo que está haciendo, como, hombre, es que es un actor, es un actor el hombre. Ya, ya lo sé, pero, bueno, sí me sorprende. Siguiente punto, vamos allá. El siguiente punto es que podremos ver a Deadpool en otras pelis, e incluso podremos ver cameos de mutantes, de ya establecidos, de la Fox, en la propia peli de Deadpool. Pues, me parece bien, o sea, sabemos que va a salir Coloso, por ejemplo, me parece bien, aunque tampoco necesario, quiero decir, si por ejemplo sacan en un cameo a Loesno, en plan, para hacer la coña, como Loesno y Deadpool siempre tienen tal, pues, vale, pero, no es vital. Hombre, a mí me parece normal en cuanto a que, si el personaje es consciente de que está en una peli, deberías ser consciente de que hay otros mutantes con él, entonces, si tienes que hacer un cameo innecesario en alguna peli, Deadpool es en la cual deberías meterlo. es decir, además, es una oportunidad genial para hacer cameos, cameos divertidos, porque, o sea, vamos a ver, esto es Deadpool y vamos a liarla, vamos a disfrutar un rato y si podemos por el camino, hacemos alguna crítica un poco mordada sobre el mundo de los cómics y en este caso sería el mundo de los cómics en el cine. Sí. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Genial. Entonces, bien. Siguiente. Los directores, esto me ha sorprendido a mí personalmente, o sea, los directores de Ben Fincher, conocidos por pelis como Seven, y James Cameron, conocidos por Titanic y Avatar, principalmente. Entre otras. Impresionados. Esas son las malas, tío, por ejemplo, Terminator y Aliens o algo. Y eso que mi Aliens tampoco es que sea santo de mi devoción, pero... Terminator 1, Terminator 2, Abyss, Aliens. Sigo. Ah, Pirañas 2, tío, que fue con la primera peli que dirigió. Como podemos ver, Panda es un poco fan de James Cameron. Pues a mí se me miró en Titanic para atrás de la cabeza. Total, lo que estábamos hablando, que estos dos directores presionaron a la Fox para que aprobasen la película. Es una cosa extraña esto, ¿no? Y además que se haya hecho público así un poco... Pues parece ser que... Es decir, entre tanta noticia es como un punto más, pero es un punto bastante llamativo. O sea, no es nada... David Fincher. A mí James Cameron vale porque todavía se dedica un poco al cine de... digamos de espectáculo, a los blockbusters y tal. Pero David Fincher, que siempre ha sido un tío como muy particular... Sí, tiene un cine muy suyo. Es como... David Fincher estaba interesado en que Fox hiciese la peli de Deadpool. Es una cosa rara, pero no llena de ilusión. Nos llena de ilusión. Siguiente punto es que Ryan Reynolds ha sido una pieza clave y dice que ayudó mucho en el... Incluso a la hora de hacer el propio guión, que es bastante similar al que se filtró en su momento, pero tiene algunos cambios. He de decir que sí, Ryan Reynolds si hubiesen intentado hacer una peli de Deadpool, antes de que se confirmase, cuando todos eran rumores a través de... Cuando todos eran rumores a raíz del trailer CGI, la película que sacaron. Sí, sí. Que se filtró... Se filtró entre comillas. Guiño, guiño, codazo, codazo. Ryan Reynolds era la elección. Porque es decir, Wade Wilson era muy Deadpool. Aparte, en los premios cómics dicen, soy como si Ryan Reynolds se hubiera acostado con un chihuahua, creo recordar, algo así era. Sí, es como lo de Nick Fury Ultimate con Samuel L. Jackson. Sí, sí, era él. Entonces, sí, Ryan Reynolds le entiendo que le han cogido y tú ves la cuenta de Twitter y él solo hace promoción de la peli sin querer. Es la promoción más barata que te puedes tirar a la cara. El video de Halloween. Sí, exacto, lo vimos en Halloween. Lo de Halloween fue genial. O sea, básicamente, este buen hombre se quedó con uno de los trajes de la peli, ¿vale? Bien, hasta ahí... Relativamente normal. lo hacen muchos actores quedarse con algún recuerdo y tal. Vale, pero este tío lo que está haciendo es que se pone el traje cada dos por tres y se dedica a liar la parda y subirla a YouTube. Por ejemplo, en Halloween hay un video muy gracioso que de verdad les recomiendo que busquen que es él con un montón de niños disfrazados de mutantes de la patrulla X y hablando con ellos y en plan de bueno, dime tu nombre y tus poderes y básicamente es vacilándolos en plan en plan Deadpool y diciendo algunos tacos delante de los niños y estas cosas, ¿no? Sí. Todo muy educativo. Pero claro, es un video genial y realmente marca muchísimo el tono de lo que es el personaje y lo que parece que va a ser la película por suerte. Sí, sí. Así que... Yo creo que Ryan Reynolds es gran parte del éxito y no es por repetir lo que han dicho sino que creo que Ryan Reynolds es un tipo que siempre ha mostrado gran cariño por Deadpool que siente mucho lo que hicieron con X-Men Origen Esloves, ¿no? Se ven que en general la Fox siente bastante lo que hicieron con Origen Esloves, ¿no? Yo creo que no les ha quedado otra. O sea, no les ha quedado otra que decir señores, la cagamos porque es que vamos a ver, estamos en un mercado que está dominado por cada vez parecerse más al cómic salvo algunas excepciones que hablaremos luego. Cuatro Fantásticos, por ejemplo. pero volver, o sea, volver con Ryan Reynolds a pesar de que fuera el responsable es como volver a coger a George Clooney para Batman pero en el sentido bueno, quiero decirte a pesar de que fue el catastrófico o sea, el actor que estaba detrás de la catástrofe que fue X-Men Origen Esloves, ¿no? Dijeron, vamos a contratar de nuevo a esta señor y yo creo que porque sabían lo que iba a venir, sabían que Deadpool iba a estar, si no estaba Ryan Reynolds no iba a tener el mismo éxito. Pero entiendo que él no fue el culpable de... No, no, no. Digo desde la propia Fox, ¿eh? Claro, pero es decir, yo creo que poco o nada tuvo que ver con el guión y la producción de esa película. Pobre hombre. De hecho... Dios le libre. Claro. O sea, entiendo que a lo mejor él era fan del personaje, le dio la oportunidad de ser de Deadpool, después vio lo que era el rodaje pero bueno, ya estaban con contrato y le iban a pagar y estas cosas y uno tiene que pagar alquiler y el yate. Aparte que estábamos en otra época distinta de las adaptaciones de cómics. Claro. O sea, en 2009 recién se había estrenado Iron Man y el Caballero Oscuro justo el año anterior. Entonces, yo creo que con esas dos películas, con esas dos cintas fueron las que dijeron vamos a cambiar las películas. Fue el cambio, fue lo que marcó un poco la manera de hacer las cosas. Un poco antes también con Batman Begins pero sobre todo evidentemente fue mucho más allá de Batman. Sí, pero es que Batman Begins pasó desapercibido entre comillas. no fue ese boom que fue el Caballero Oscuro de superar el billón de dólares o ese boom de Iron Man de un estudio desconocido lanzó una película de un personaje súper secundario y de repente lo peta. Correcto. Pues eso, volviendo a lo de Ryan Reynolds, Ryan Reynolds sí. ¿Siguiente punto? Todo al respecto a la peli sí, pocas cosas malas se ha visto. Lo siguiente es un tema que ya tocábamos en hace dos programas que dice que la película aprovechará la calificación R que tiene pero para tener algunas escenas de acción más brutales y gráficas pero que tampoco se van a regodear en la sangre y las entrañas. Esto me parece vital o sea, me parece muy bien que hayan aclarado esto porque Deadpool podría ser muy fácilmente una peli de Jackass. Quiero decirte de Deadpool haciendo machadas y de tal pero no, Deadpool tienes que ser muy fino en que la violencia y en que el humor siempre tengan un propósito y siempre den en la diana porque es muy fácil irse al humor de Jackass o a la violencia de Jackass Sí, violencia gratuita y tener a 27.000 adolescentes diciendo ¡Ay, qué graciocho! Y ya Deadpool peca un poco de... Adolescentes que parecen focas en la discriminación. Sí, un poco. O sea... Focas o el payaso de Muchichoda de Nui. Sí, un poco. ¡Hola, amigo! ¡Yo soy el payacho! Pero puedes pecar muy fácilmente de eso porque a fin de cuentas si te diriges a adolescente es muy fácil irse al taco fácil y al sexo fácil y a la violencia fácil y no, Deadpool tiene que ser un poco más... Tiene que rayar eso, tiene que rayar la obscenidad pero ser elegante. No sé si me estoy explicando. Ser elegante es la manera de entregarlo. De todas maneras de estar ser mayor de 18 tampoco es que voy a dirigir a adolescente. En teoría, ya sabemos que las calificaciones pasan un poco lo que pasa y todo el mundo se las pasa por donde se las pasan. Así que... No. Lo de la elegancia es... O sea, paciente, lo que vamos a ver va a ser una gamberra enorme pero que esa gamberra tiene un fin. Exacto. Ese es el tema. Es decir, al final supongo que van a criticar muchísimo el... Me vuelo que van a criticar muchísimo el cine de superhéroes. Y me parece bien. Criticarán el cómic en general y de paso también ser una carta de presentación del personaje para que después puedas seguir haciendo tonterías con él y disfrutar. Pero bueno, va por ahí el rollo. Sí, sí, sí. Va a ser como una... Como es nada de estas famosas superhéroes movies, scary movies. Pero bien. Pero bien hecha. Dentro del propio género. Sí, por Dios. O sea, si Deadpool puede conseguir algo único. Sí. Yo creo que nos espera algo único. Sigamos. Siguiente. El guión está repleto a referencias a la cultura pop. Eso se da por supuesto. O no, bro. Es decir, en el panorama actual del personaje es bastante importante las referencias culturales. Entonces, quieras o no. No hay mucho que aportar ahí. No, pero oiga, es interesante saberlo. Y por último, queremos destacar que dicen que en los últimos años, incluso en el propio videojuego, se ha representado al personaje como alguien que escucha a dos voces a dos personas en su cabeza. Esto no lo vamos a ver en la peli. Hubiera estado curioso, hubiera molado, pero reconozco que es difícil de mostrar. Incluso, me voy a otra peli de Ryan Reynolds, que es The Voices. Pues, en esa peli del año pasado, en The Voices, digamos que tenemos un poco también un tipo que tiene varias voces en su cabeza, pero están representadas de manera corpórea. Quiero decirte, incluso aunque todo sea una representación de la locura, lo representa, digamos que tiene una representación física en su perro y su gato, en este caso. Por cierto, recomiendo la película para quien quiera verla, es comedia negra, con toques a veces más cómicos y a veces un poco de terror, un poquito, no demasiado. Entonces, yo creo que hubiera sido difícil plasmar el Deadpool tan loco en una película sin explicación previa. Claro, es que yo creo que como esto es el primer paso, ¿no? Entonces, ya bastantes cosas que digerir, sobre todo para la gente que no conozca al personaje. Y además, y de hecho, por lo que tengo entendido, lo de las voces no fue al inicio del personaje en los cómics, fue algo más adelante. Muy reciente, muy reciente. Así que parece, me puede parecer bien que vayamos paso por paso. Sí, sí. Sí, a lo mejor una secuela en la cual ya el personaje esté más loco y hayan pensado en cómo meter tres voces en pantalla y que no se solapen. ¿Por qué es eso? ¿Tendrías a Ryan Reynolds y las otras dos? Y además, no solo eso, sino que quiero señalar una cosa que pocos estamos teniendo en cuenta y es... Deadpool, bien, ¿no? Todos los fans estamos como, ¡Oh, Deadpool! ¿Cómo va a molar? Es una apuesta súper arriesgada. Es una apuesta súper arriesgada por parte de la Fox porque estás metiendo un personaje que no es conocido fuera del mundillo. Dentro del mundillo es conocidísimo, pero fuera del mundillo no es nada conocido que además la vas a meter en una película para mayores de 18 años con lo difícil que vender eso. Quiero decirte, este año lo de Mad Max llegó a cuotas que, ¡oh! nunca se iban a imaginar pero antes en el género de superhéroes vemos Watchmen y Watchmen en términos de recaudación ¡YES! Y estamos hablando de uno de los mejores cómins de todos los tiempos. O sea, no estamos hablando de palabras menores. En el caso de Deadpool le va a ayudar mucho que el marketing probablemente se desvíe hacia ¡Jeje, qué risa! ¿Sabes? Hasta esto es un poco comedia de superhéroes y eso no se ha visto tanto. Pero es una película difícil de vender porque es un tipo que está loco que tiene mucha violencia que los críos críos no, pero los jóvenes no van a tener tan fácil acceder a ella sobre todo en Estados Unidos donde creo que las restricciones de edad son bastante más fuertes que aquí en España. Fácil ser bastante más fuerte porque aquí no hay. Porque aquí no hay, sí. Y entonces creo que Fox es muy valiente por hacer esta película, ¿sabes? También fue valiente al hacer la nueva de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, sí. Y hablando de eso, hablando de eso, creo que ya es momento de llegar al siguiente tema. Vamos a pasar a él de manera así instantánea. La última noticia que vamos a tocar hoy son las declaraciones del director Sam Raimi que como muchos sabrán es el responsable de la saga de Spider-Man en el cine. Y es que supongo que promocionando Ash contra Evil Dead que por cierto, recomendada desde aquí, desde el podcast, muy recomendada. Supongo que promocionando Ash contra Evil Dead dio las declaraciones al respecto de que se arrepentía de haber hecho Spider-Man 3 en el sentido de que no le salió lo mejor que podía esperarse. Literalmente dijo que metió la pata. Sí, exacto. Metí la pata con la tercera. No hacía falta que lo dijese. Y yo creo que sea tanto culpa de Sam Raimi como culpa del estudio, pero sí es verdad que Spider-Man 3 se convirtió en una mezcla... Despropósito. En una mezcla de cosas que... Yo no la definiré como despropósito porque, y ahí a donde voy, hay películas que son lo peor de lo peor en el cine de superhéroes. O que por lo menos a nosotros nos nos parece. Esto es opinión total y personal porque aquí preveo que vamos a empezar a soltar una de cosas. Esto es nuestra opinión que nadie se ofenda. Y a mí particularmente y empiezo yo... Cualquiera que me conozco mínimo sabe la maravilla, el gozo el gozo que me produjo la nueva adaptación de los cuadros fantásticos y el mucho respeto que tengo a toda la visión original de estos genios de la creación de películas de la reinvención. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién demonio les pidió a nadie que reinventaran nada? Vamos a ver, es que... Sí, Los Cuatro Fantásticos me toca la fibra a esos niveles. Los Cuatro Fantásticos no, Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es la primera de... No, Fan Cuatróstico. Verdad, Fan Forstic, exacto. Fan Cuatróstico no me acuerdo ni de cómo es. En inglés mola, en español no. Fan Forstic. Es como el título de Arna Rises. Sí, sí, efectivamente. Y es que no entiendo, o sea, desde la concepción de la misma película que es vamos a hacer una película para guardar los derechos. Vale, me parece muy lícito, Fox, vas a hacer una película para que Marvel no tenga esos derechos y se nutra de algo que puedes nutrirte tú. Pero, ¿por qué no haces una película que sea buena? Quiero decirte, vamos a ver, y no te considero tan idiota, Fox, sí, estoy hablando un estudio como si fuera un ente corpóreo, no te considero tan idiota, Fox, como para decir, vamos a hacer la peor película posible. No. Pero, ¿por qué no tomarte un poquito más de tiempo y decir, oye, pues a lo mejor, a lo mejor, cosa loca, cosa loquísima. Esto de los humanos que viajan y hablan con alienígenas y con dioses y que tienen una cosa que se llama el nulificador supremo, a lo mejor, a lo mejor, ¿sabes? Locurote. No es la cosa más idónea para ser realista. Es que, ¿quién demonios, o sea, ¿quién en su sano juicio si le pidieran que definiera a los Juegos Fantásticos con una palabra usaría realista? De hecho es, básicamente son aventuras pal, pero de ciencia ficción. Efectivamente. Que tiene Fantástico en el nombre. Sí, es que... ¿Qué más quiere? Y cuatro. La cuestión es que creo que todas las etapas de esta película salieron ordinariamente mal. El casting es horroroso. Me parece que ninguno de ellos, ninguno de ellos pueden ser magníficos actores. Yo vi Whiplash y Miles Teller. Eres un actor fantástico, pero no eres Reed Richards ni remotamente te pareces a nada que tenga que transmitirme Reed Richards. A mí se me daba un airillo al Reed Richards Ultimate. Pero es que no tienes que basarte en Ultimate. O sea, hay versiones Ultimate que están bien para basarse. Por ejemplo, Ultimate Spiderman puedes basarte porque Ultimate Spiderman llevan haciendo, o sea, hicieron 100 números que eran una maravilla. Una maravilla de 100 números, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer Ultimate Spiderman que era un cómic aclamado por la crítica y que además tuvo muy buenas ventas y trasladarlo al cine. Puedes trasladar al cine Ultimate Spiderman perfectamente, pero los Cuatro Fantásticos acabaron cancelándola por bajas ventas. La versión Ultimate de Cuatro Fantásticos no era especialmente buena, No, no. O sea, tenía sus momentos, como la creación de los Marvel Zombies que era una cosa muy macarra y muy curiosa, pero, pero, en general, no es que fuera la mejor de las cabeceras. No es como Ultimate X-Men, que Ultimate X-Men era una película que estaba esperando adaptarse. Sí, sí. O no era Ultimate. Ultimate. No era Ultimate, que eran dos volúmenes, que eran dos películas de los Vengadores Macarra. Y además, de hecho, luego las adaptaron a una película animada. Y de hecho, o sea, Ultimate creo que ha influenciado muchísimo el universo cinematográfico en general de Marvel e incluso un poco el universo clásico, el 616. Sí, sí, sí. Porque es que hay, o sea, maneja conceptos geniales. Pero es que los cuadros, o sea, los cuadros fantásticos no es el cómic que tienes que hacer Ultimate, ¿no? O sea, la peli que tienes que hacer la versión Ultimate del cómic. No, en absoluto. Nunca. Partiendo de la base que ya esa idea es ¡Ah! Y que coger a jóvenes como los cuadros fantásticos cuando la idea de los cuadros fantásticos, la idea central de los cuadros fantásticos es que sea la familia ¡Ah! Has cogido y has hecho por un lado que Sue sea adoptada por hacer a Johnny Negro que es bueno, ¿vale? Pero es que necesitabas un negro, tío, para que se puedan hacer los chicos. Para meter la película para ser la minoría racial. Después, has metido a Reed y Sue que no salen. Ven que no puede estar más metido con Calzador. ¿Y eso qué? He de decir que la actuación de Jamie Bell, la actuación de Jamie Bell me parece lo mejor de la puta película. Y no puede estar más metido con Calzador la cosa. Lo peor es que aunque aunque tienes todo eso y ni siquiera eres capaz de hacer una buena película porque como adaptación ya sabíamos que iba a ser un bodrio pero es que como película es que como película Hay muy pocos casos pero a mí sí me ha pasado algún caso algún algún hecho puntual de película que no es para nada una buena adaptación pero sí es una buena película de Supergirl. de Vendetta No es una gran adaptación pero sí es una buena película Exacto Vale Otro caso que a lo mejor aquí estáis de desacuerdo por ejemplo a mí Constantine me parece evidentemente una muy mala adaptación pero me parece una película muy entretenida Sí Yo no he leído Hellblazer no he leído Hellblazer y solo he visto Constantine en la película Tampoco seguí la serie que estrenaron hace un año La serie es más parecida al cómic pero así está no es muy buena Basis de Constantine Mira o sea el Constantine de esa peli es un boy es calco con el de la serie de Vértigo o sea el Constantine de la serie de los cómics básicamente Constantine o Constantine Constantine Ahora me he quedado yo dudando Constantine Ese señor vendería a su madre con tal de sobrevivir un día y además es un tío muy destructivo muy autodestructivo y muy destructivo para su entorno es una cosa terrible es decir porque es un hijo de puta y además con toda la parafamela que tiene alrededor cualquier persona que se acerca a él al final termina jodido vale entonces bien es como la película de Keanu Reeves como actuación no llega a ese punto ni de coña pero sin embargo es una película que está muy bien hecha es decir es entretenida que eso lo he visto en la peli y la vi en su época y me entretuvo y es más entretenido y se deja ver bien el caso Cuadros Fantásticos y en resumidas cuentas no entiendo absolutamente nada no entiendo o sea para mí dan unos personajes olvidables una historia genérica y un villano que es de lo peor del género todo aderezado con unos efectos especiales que amigos míos son la repanocha léase las comillas y la ironía en mis palabras vale que a lo mejor esos mismos efectos especiales en una película buena no te cantan vale me parece bien pero es que después de todo yo creo que ya estaba un poco hasta los efectos especiales me chirriaban Los Cuadros Fantásticos es para mí sin lugar a dudas la peor película que ha dado el género Pacheco creo que nos vas a dar una decisión algo polémica yo es que todavía no he sido capaz de ver Los Cuadros Fantásticos vale para que se hagan una idea me cuesta mucho ver o sea tengo un criterio para ver pelis que si la peli me llama la atención la veo como todo buen como hace todo el mundo exactamente el criterio que sigues tú y toda la humanidad pero después tengo un criterio que no sé si lo sigue alguien más que es cuando me dicen que una peli es muy mala o tiene una opinión muy polarizante muy polarizante la intento ver pero tardo mucho en verla eso es lo que me pasa con Los Cuadros Fantásticos y por eso he tardado en verla todavía no la he visto porque incluso todavía no salió en formato doméstico no salió en formato doméstico entonces claro ya se fue del cine pero tiene esa maravillosa sin embargo peli que si cumple ese criterio es el hombre de acero y aquí es donde empiezan a volar los cuchillos a ver quiero decir que esta es mi opinión vale entonces atención todo lo que sea vertido es puramente opinión no hay ningún hecho en las siguientes declaraciones a ver he de decir que los primeros 20 minutos de la peli mola Kripton si ya después Kripton se va y se ve que cuando se va Kripton se va el resto de lo interesante de la peli es decir la peli dicen que era muy buena o que era muy mala entonces yo dije voy a verla no me esperaba una peli tan soporífera me quedé dormido tres veces intentando verla entonces a lo mejor la peli no es mala pero es que a mi no me gustó nada o sea se tiene los 20 primeros minutos en Kripton son geniales efectos especiales como oh dios Avatar se ha acostado con Superman y ha salido esto genial y aparte la historia es interesante tienes el golpe el golpe de estado por parte de eso exacto y como intenta como escapa Kale visualmente es interesante después llegas a la tierra a la infancia de Superman no 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 llegas a la infancia llegas a cuando ya él es mayorcito con su barbaca cierto cierto porque él está trabajando en su plataforma petrolífera la infancia te va por flashback los cuales están totalmente desordenados y no tiene mucho sentido después tienes las enseñanzas de Paken que es como es decir tú sabes de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad eso que le ha visto un gran poder conlleva callarte la boca hijo es decir no es lo más recomendable que le digas a tu hijo que todavía no sabe qué hacer en este mundo que le digas que a lo mejor deberías haberlos matado no sé no matado no no matado no dejarlos morir que es que es distinto que Banban Big East se molestó mucho en enseñarnos esa diferencia exacto yo no te salvo pero no tengo por qué salvarte eso yo no te mato pero no tengo por qué salvarte exacto entonces vale la ética tú la dejas un poco chungo la dejas mal que es Superman que es el paladín de la justicia o sea o no eso ya depende no bueno después tienes la muerte de Paquette que es como por favor no te acerques a salvar al perrete que tu identidad es muy importante los 10 minutos que quedan de peli o sea si ya a partir de estos 10 minutos tu identidad la va a conocer todo cristo entonces vale no es la identidad yo creo que no es la identidad sino que tenga poderes o sea que haya un ser que haya un super ser entre nosotros es lo que Paquette no quería porque decía como que no estábamos preparados pero el discurso de Paquette a mí en la película me confunde porque a veces dice eso es un flashback claro porque tú has visto que él ha usado sus poderes claro porque él dice o sea el propio Paquette dice sé su luz y sé su guía y tal que cual pero no 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 te rebeles al mundo Paquette lo que le está diciendo es sé Jesucristo pero sin hacer los milagros es una cosa absurda pero ¿qué es eso? sí sí intenta buena buena intenta iluminar a los demás pero siendo humano ¿cómo carajo voy a ser el Mesías? que no es el Mesías vale no las comparaciones con Jesucristo son obvias ¿no? o sea esto creo que todos lo damos por sentado porque por el hecho de que se lanza el espacio en plan de cruz crucificado habla en la iglesia y de hecho no sé tiene 33 años digo como yo decía de coña que tenía 33 años pero después cuando vi la peli me enteré que los tiene de verdad no no sí ah interesante como podemos ver Pacheco ha visto recientemente El hombre de acero y está muy muy resentido con la película después tenemos el sentido de la ética de Superman de ya mira los flashbacks están todos desordenados vale viene Sod vale o sea te vas a empezar a dar de queques con Sod y estás en medio de un Trigar que mejor idea que llevarlo a la gasolinera más cercana para poder destruir todo es móvil por favor sí es que entonces ahí ya es cuando empieza la o sea hemos pasado por los 20 minutos de Krypton una hora de filosofía chunga extraña y hemos llegado a la acción otra hora de sí la acción que es que el ritmo de la peli no lo controla como toma una hora de charla y una hora de hostias como panel ni más ni menos pero las hostias son desmesuradas en ningún momento te dan a entender que Superman se preocupe por la gente hasta el final a aquella familia era muy importante salvarla a la gente que mata con los edificios que caen eso ya no pero es que la peli la peli se nota muy bien que tiene tres personas claramente involucradas y es la lacra de la peli por un lado tienes a Goyer por un lado tienes a Goyer que es un guionista si alguien ha visto Blade Trinity que sepan que Goyer es el director de esa maravilla audiovisual que podría estar perfectamente en cualquiera de nuestras decisiones Blade Trinity también es orito ¿sabes la cosa? que hay pelis que a lo mejor son peores por ejemplo Blade Trinity Catwoman Catwoman The Spirit mucha gente raja el hombre cosa el hombre cosa pero no han tenido tanta repercusión incluso el hombre de acero es el comienzo del universo compartido de DC y parece que va a tener importancia pero tampoco tanta como podría parecer es como si Marvel hubiese empezado su universo con Iron Man 3 a ver el hombre de acero va a tener mucha importancia porque Batman vs Superman se desencadena el hombre de acero bueno sí pero es que lo que va a tener importancia son los edificios que destruyó la destrucción sí la parte de Snyder lo que va a tener importancia es que esa es la cuestión o sea se nota que están Goyer que construye unos diálogos horribles Goyer como guionista construye unos diálogos horribles luego está Nolan que dice Nolan vamos a aplicar el realismo y tal que han hecho famoso el caballero oscuro Nolan el realismo y tal funciona en el caballero oscuro pero no intentas aplicar lo mismo a Superman porque no puedes aplicar exactamente lo mismo y la primera obra de Superman se construye mucho por las directrices de Batman Begins y no funciona igual porque no funciona igual no son los dos mismos personajes ¿sabes qué no es realista? un alien que viene del espacio a la tierra es criado por uno granjero y después tiene poderes eso realista poco ¿eh? poco pero es eso vamos a ver si quieres ir con ese enfoque vete con ese enfoque hasta el final si quieres ir con el enfoque con el enfoque de Goyer no porque Goyer son diálogos absurdos pero es que luego llegué a Snyder y dice destrucción que era lo que hablábamos con Watchmen hace un par de entregas Watchmen Watchmen tiene una cantidad increíble añadida de violencia gratuita por la cara cuando el cómic no la tiene y es el tic a Snyder el tic a Snyder te vamos a hacerlo todo grandilocuente y tal y yo la verdad tengo muchas ganas de ver Batman V Superman pero espero que el tic a Snyder esté en su mínima expresión Panda que has estado muy callado a Panda le gusta más el hombre de acero que a nosotros no es para nada perfecta esa peli pero no soy tan tan agresivo no la odio tanto de hecho hay cosas yo hay cosas que sí me gustan de esa peli vale yo con de esta peli con lo que yo me quedo de hecho es con la primera mitad porque de hecho es muy Nolan no creo que estuviesen buscando realismo si no más bien crear un trasfondo del personaje lo que pasa es que está muy mal rematado es decir lo de lo de lo de papá Ken Nazi como 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 lo decía Lulogio en su gran crítica sobre la peli hasta cierto punto me gusta es decir entiendo que ese señor lo que quiere es proteger a su hijo y no a los demás está mal llevado claro está muy mal llevado es que hay conceptos muy chachis en la película que están muy mal llevados igual que la muerte de él la muerte de él rodada de otra manera estaría súper bien hecho y sería muy interesante pero es que está está mal rodada es decir sí sí no para pensar si no fuese por salvar al perro es que es eso y después simplemente fuese con una catástrofe peor porque es que o salvar a una familia que se quedó atrapada en un coche o algo por el estilo es como si coges ese concepto y lo ruedas un poquito mejor estaría súper bien pero no está no está bien rodada es que la sensación que yo tengo con la peli perdona por la interrupción la sensación que tengo con la peli es tenemos este cúmulo de ideas vamos a no desarrollar ninguna y a meterlas todas a ver qué pasa ¿sabes? como que ninguna de las ideas que meten llegan hasta el final con ella y es lo que te estaba diciendo se nota que hay tres personas involucradas en la película y joder es muy complicado o sea no y la peli tiene claramente dos mitades y la primera mitad te voy a contar el background de Clark y la otra mitad es Zack Snyder in the house ¿no? bien me la come Zack Snyder como director pero debo decir que esta peli yo pensé que iba a ser mucho peor porque pensé que iba a ser todo a cámara lenta como suele hacer él y en esta peli no hay un solo bullet time lo cual ya es un avance vale que se inventa una cosa nueva que es el efecto zoom pero hasta cierto punto tiene sentido porque lo que aparece en la peli son o naves espaciales o tíos que vuelan entonces vale bien puede funcionar si no abusa demasiado de ello vale lo de que rompa una ciudad entera joder tío son kriptonianos dándose de torta es que es como decir que se pelean Vegeta y Goku y no va a romper nada pero rompe una ciudad entera ¿sabes lo que hace Goku? dice aquí muchos ciudadanos me lo lleva afuera eso Superman no lo hace es al contrario en el Trigal cuando está en el Trigal lo mete en la gasolinera no te estoy diciendo decir llévatelo fuera entiendo que SOT le da igual pero es que Superman lanza a SOT contra edificio y además arriesgo de arriesgo de irme a la competencia porque a nadie le gusta que se vayan a la competencia pero es que me parece que Vengadores la era de Ultron hizo muy bien eso quiero decir tienes el combate a muerte de Hull contra la Hull Buster que es muerte, guerra y destrucción alrededor bueno vale la Verónica pero yo la voy a seguir llamando la Hull Buster tienes el combate que es muerte, guerra y destrucción ¿vale? pero sin embargo te meten un par de planos en los que se ve como Tony está preocupado por intentar salvar a los ciudadanos y no es cuestión de a mí el argumento de es que en toda batalla va a haber bajas civiles ya lo sé la cuestión es que ¿qué te cuesta rodar una escena de dos putos segundos tío? en los que se vea como activamente el héroe se está preocupando por salvar a los civiles porque no es cuestión de que el malo no te deja es cuestión de que en la peli y sobre todo con esa conclusión con ese final tan polémico seguido de la broma ay es que está buenísimo el humor súper bien metido el humor fantástico y realista el problema que 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 tengo con ese final no es que el final mate Superman mate a nadie eso vale quiero decirte me parece bien si quieres hacer una versión nueva o por si quieres hacer un personaje con ese trauma la cuestión es que Superman mata cuando han muerto no sé cuántas antes y además es lo que tú decías lo del perro antes y esa situación le das un poco la vuelta porque es una familia que podría haber escapado de mil maneras distintas es lo peor la familia podría haber escapado de 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 muchísimas maneras distintas pero no a ver yo a mí lo que me interesa todo esto de 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 el que ha roto una media ciudad pelándose con Soth y y de hecho como terminó el combate realmente es lo que viene en la segunda parte el problema es que tengo la impresión de que eso que podría ser súper interesante vale lo de al menos lo que nos han dejado ver en los trailers de el gobierno dice bueno hay un señor que me siente un dios en la tierra y que además ha roto media ciudad entera el solo dándose de tortas con otro que además vino por culpa de él eso me parece interesante qué hacemos con este tipo vale y y el rollo de hay gente que cree que es un mesías salvador de hecho lo de Pacheco sí claro que tiene un montón de referencias mesiánicas pero es que eso siempre ha salido en los cómics no es no es nada no es nada nuevo es decir de hecho se habla de Superman muchas veces como lo que llegaremos a hacer alguna vez los humanos si somos capaces de ascender física y mentalmente vale lo que pasa es que le llaman el nombre de mañana por eso lo que pasa es que es eso no no se ve bien reflejado en la peli claro es que la peli está lo veo mejor en la de Riff y son del año del maricastáneo son del año de la polca sí pero pero las veo mejor en las películas de Riff de el señor al que todos aspiramos porque en las pelis de Superman yo diría monstruo directamente no no el hombre o sea Superman está en mi mundo y yo estaría de no pensaría es un salvador no yo estaría en la horca diciendo extraditen a este tipo bueno lo que quiero decir es creo que puede que que todas estas mierdas que estamos hablando de la primera podrían ser la base para para algo interesante en la segunda sí estoy de acuerdo eso estoy de acuerdo pero el problema que tengo es que tengo el presente que va a ser más importante en la segunda el darse tortas con Batman que realmente todo eso porque podríamos de una peli bastante irregular sacar unos unos pilares buenos para la segunda para para hablar de por qué por qué Luthor decide su emprender su su campaña de destrucción contra este señor por qué hay una una sociedad polarizada con respecto a la a la a la presencia de Superman a la presencia de Superman que quiere hacer el gobierno por qué empiezan a salir otros superhéroes o enmascarados porque a lo mejor ahora después de toda la movida que ha hecho Superman dejan de tener cobertura para poder trabajar en secreto que de hecho son cosas que están usando en el en el en el en el en el en el entonces todo eso es genial pero estoy muy bueno que el hombre acero es muy irregular aunque hay cosas que me gustan de hecho me gusta mucho a nivel estético y esta y más dan super versus Superman creo que lo que más me gustó va a ser los trajes y la parte estética pero es sí es una peli regular y y ojalá me equivoque pero creo que no van a aprovechar todo lo poco bueno que se puede usar de la primera para la segunda puede ser y Panda ya que estás cuéntanos cuál va a ser cuál es tu película más odiada del género superhéroe la más odiada de superhéroes es complicado porque de hecho yo fui al cine a ver Batman y Robin mira fui a ver más joven todavía con no sé 10 o 11 años Batman Forever que evidentemente es un ahora la veo y es una mierda pero cuando era pequeño me gustó de alguna manera era joven experto y además salía Jim Carrey me hacía gracias jaja y tal pero es que incluso un año después cuando todavía era joven y tenía cero criterio fui a ver Batman y Robin y salí al cine diciendo ¿y esto tío? ¿por qué? pero creo que he visto pelis peores déjame pensar qué pelis peores he visto bien veamos yo también tengo tengo opiniones polémicas de Pacheco por ejemplo yo soy muy hater de la peli de Watchmen pero esa no va a ser mi elegida solo la dejo ahí para que la gente me tire piedra jajaja probablemente la peor peli de superhéroes que he visto son por un lado las de Lobezno en general que son muy horribles a mí la segunda me gusta pero la segunda es menos mala que la primera pero no quiere decir que sea buena de hecho mira hablando de eso antes de la violencia si violencia no el cine cuando hace falta o no creo que esa peli de verdad creo que hubiese mejorado un montón si hubiese sido más violenta yo creo que yo creo que esa peli lo que le falla es el acto final del samurái eso evidentemente le falla mucho pero tengo la impresión de que de que una peli de Lobezno que está perdiendo la regeneración y está siendo perseguido hubiese estado super guay si hubiese sido un Lobezno más sanguinario como que lo pedía un poco la peli pero bueno probablemente la peor peli que he visto es de super héroes no he visto 4 fantásticos y pretendiendo no verla es X-Men 3 es terrible X-Men 3 es terrible X-Men 3 X-Men 3 es curiosa X-Men 3 yo cuando fui a verla al cine que estaba en mi máxima época de estoy descubriendo cómics en 2006 que fue cuando ya empecé a meterme más en profundidad en el mundillo la vi en el cine y me encantó me encantó lo flipé lo flipé la vi años más tarde es horrible y la volví a rever hace poco y estoy en una postura intermedia creo que tiene cosas muy buenas o mejor que cosas muy buenas cosas que deberían plantearse hace tiempo en la saga de X-Men y tiene cosas delenables tiene cosas muy malas como que todos los personajes estén fuera de personajes valga la redundancia pero dinos ¿por qué te parece tan horrible? vale para empezar matan súper gratuitamente a a Cíclope exacto pobre Cíclope joder estás sacando a un personaje súper importante como es Fenix y no no está súper desaprovechado evidente después se nota un montón es que si conoces un poco de esto de esa película te explico muchas cosas de por qué está hecha es decir esta peli es Bryan Singer iba a hacer Superman Return bueno cada uno tiene sus pequeños lapsos en la vida y lo que le dijo a Fox fue mira quiero hacer esto porque por X razones pero no quiero dejar X-Men quiero hacerla de verdad simplemente dame un poco de tiempo y la hacemos juntos porque joder estoy en este rollo estoy en este barco con vosotros y la Fox dijo me suda todo lo que siento el padajo y vamos a hacerla si ti porque hay que pagar la factura y hubo un baile de directores guionistas y no sé qué y además el problema es que todo ese baile fue muy 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 propiciado por Hugh Jackman y Hal Berry vale porque era como ah que este director no me quiere besar los pies y no quiere que yo tenga más planos que el resto de gente a la puta calle vale y así es como se roda la peli y en la peli si antes era demasiado protagonista lo es ahora era obsceno y si antes ya era bastante protagonista tormenta era obsceno y sale un montón de mundantes pero ahí en el fondo ahí en el fondo pero no hacen nada Jackmanout que está horrible Jackmanout es horrible o sea mira ese es un ejemplo de cuando tienes que usar el CGI y por no usarlo te queda un señor ridículo de hecho es una cosa que me estoy temiendo un poco con el nuevo apocalipsis si pero bueno el nuevo apocalipsis también tiene la marinera es que es un malo de los power rangers si si pues entonces bueno en general la peli me horrorizo y joder veníamos de una bastante decentes X-Men 1 y 2 que no estaban mal a mi X-Men 2 me sigue pareciendo la mejor a día de hoy a mi me gusta un poco más la 1 pero pero da igual la 1 o la 2 estaban bien eran aceptables estaban bien funcionaban tenían sus cosas pero pero venga a principios de los 2000 aquello era una maravilla claro además eso creo que puedo decir sin demasiado miedo a equivocarme que probablemente X-Men 1 fue la primera peli de superhéroes digamos del moderna moderna vale estoy de acuerdo porque además ya tenía efectos era de las primeras sí creo que fue la primera peli de superhéroes con efectos especiales por CGI sí sí y que además era como súper necesario porque vas a ser los mutantes sí porque tenemos que quitar Blade pero Blade de superhéroes sí y tampoco tenía tantos efectos no yo para mí yo la considero la primera moderna a mí X-Men 3 lo que te estaba diciendo hay cosas que me parecen muy bien el arco de la cura adaptarlo en la tercera me parece guay qué pasa que decidieron mezclar el arco de la cura como en la saga de Fénix Oscura matar personajes sin Tony Son que es lo que hablábamos de la violencia no es violencia es violencia porque es que además sí pero sin embargo Bestia me gusta mucho de esa película por ejemplo porque está hecho por un muy buen actor exacto Kelsey Grammer como Bestia en esa película me gusta mucho de hecho no soporto al chaval nuevo porque Kelsey Grammer rompió mis expectativas de lo que esperar como Bestia o sea me parece una decisión de casting perfecta para un tipo que es inteligente pero a la vez animal y es eso X-Men 3 podría haber sido tan buena X-Men 3 podría haber sido tan grande que creo que lo que nos duele es lo que pudo ser y no fue y el maldito con estos interruptos que no dejan de hacerme con las pelis de X-Men es decir primera escena una primera escena de X-Men 3 Loverno y creo que Cíclope y no se está no Cíclope no no Coloso sí están luchando contra un sentinela y es como oh sí mamá y de pronto es la sala del peligro vale vamos mal X-Men Días del Futuro Pasado sí hay sentinelas es decir son sentinelas de verdad están ahí los toca de hecho están hechos con hay recreación física y después están hechas por CGI sí los está controlando Magneto ¿por qué? llegan todos los superhéroes y no luchan contra los sentinelas ¿por qué? joder quiero llevo años deseando ver en la pantalla a lo ves no siendo lanzado por uno de los forzudos de la patrulla X él llegando hasta la cabeza de sentinela y desgarrándolo con las garras de verdad de la sala del peligro por favor no sé si alguien en Estados Unidos o Hollywood barra Hollywood está escuchando este podcast seguro que sí por favor sin duda gente de las pelis de los X-Men hagan algo ya de peleas chachis con los sentinelas ya lo necesitamos es algo súper obvio y que debes de hacer no sé hace 10 años es todo lo que tengo que decir yo creo que no podemos añadir mucho es un más uno más uno a todo eso que no se le puede añadir nada no realmente panda te aplaudimos y vamos a ir cerrando hasta aquí la actualidad y hasta aquí este último podcast de la guarida del mañana sabemos que en esta última parte del programa hemos sido bastante polémicos para algunos así que nos podéis mandar vuestras amenazas de muerte no en serio nos pueden mandar todo lo que opinan al respecto no tienen por qué coincidir con nosotros porque a fin de cuentas es meramente opinión opinión no estamos diciendo nada que sea periódico real cierto comprobable al 100% oh pero por favor opinad queremos que nos cuenten tanto que les ha parecido nuestra opinión acerca de las películas que hemos comentado como cuál es la película que ustedes más detestan basada en un cómic a dónde nos lo pueden hacer llegar estamos a su disposición donde hemos repetido todas estas semanas en twitter arroba la guarida bds por correo electrónico la guarida bds arroba blog de superhéroes punto es en los comentarios de twitter y en los comentarios de youtube y ibox estaremos pendientes de lo que nos puedan comentar por ahí y dado que no tenemos nada más que añadir por nuestra parte cerramos ya las puertas de la guarida por esta semana gracias por estar ahí y adiós 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 chicos